¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. En este video les voy a compartir mi nueva decoración para esta primavera 2022 del comedor. Pues sí, y quiero brindarles nuevas ideas de decoración para el comedor. Una idea con el color rosa, muy bello, y otra idea con el color en tendencia este año, el color lila. Espero que este video les guste y me presento. Mi nombre es Kretel y los invito a suscribirse a mi canal. Y les quiero mostrar, amigas, toda la nueva decoración para esta primavera 2022, para esta decoración del comedor. Vean, tengo estos individuales con forma de un huevito. Veanlo aquí, es de Ross, $17.99. Mis platos bellos y favoritos de la primavera son de porcelana. Vean qué belleza. Tengo todo el set. Y tengo también el bol por aquí. Precioso, los amo. Tengo estas servilletas tan lindas. Estas están en Ross en $6.99. Me encanta con el color en tendencia. Estas bellezas de Hongwoods. Vean qué platos más preciosos. Estos otros gigantes que también son de Hongwoods. Ahí los encuentran en $5.99. Con el borde dorado, las copas estas son de Walmart, bastantes económicas. Vean qué lindas están. Voy a utilizar también este mantel de aquí. Súper bonitos mis cubiertos. También estos que compré muchísimo son tulipanes de Michaels. Estas flores divinas. Vean qué belleza de flores. Servilletas por allá. Aquí estos anillos para la mesa. Bueno, con esto vamos a estar decorando el comedor para primavera. En esta nueva decoración de primavera 2022 quiero poner este mantel tan lindo con este color lila en tendencia. Costó $7.99 aquí en Ross. Como centro de mesa en esta decoración lila del comedor voy a poner todas estas bellezas de flores. Vean para acá. En esta jatra que es de Macy's, rosas, tulipanes, margaritas. Es una belleza. Estos individuales los voy a incorporar. Ya los tenéis en la casa, amigas. Y vamos a reutilizar lo que tenemos. Vean qué belleza. Llenos de flores en color dorado. Me encantan. Y qué les parecen estos platos. Vean qué belleza, amigas. Estos platos son de Homewoods. Son de cristal y me encantan para esta decoración. Pueden ver aquí de cristal completamente. Y aquí como si tuvieran unas gotas de lluvia, de agua, muy lindos que están. Y el borde dorado completamente. Ya que voy a incorporar encima, vean, bellísimo igualmente de Homewoods. Se los enseñé en mi video de compras. Vean qué belleza. Estas servilletas a juego con el mantel que, por cierto, estas servilletas son 6 y están en ros en 6.99 las encuestas de servilletas. Y tienen unos hilos plateados. Unos hilos plateados preciosísimos. Y voy a ponerlas con estos anillos que los compré en Homewoods. Y estas son las copas que voy a incorporar, que son de Macy's. Están preciosísimas. Y estos son los cubiertos que voy a incorporar, que son de Royal Albert, de la colección de Royal Albert en Macy's. Una nueva idea de decoración, amigas, con esta base tan linda. Esta es de West Elm y estas flores. De estos son tulipanes de Macy's. He comprado muchísimos de ellos porque estaban económicos ahí, que los rebajaron. Voy a darles esta idea con esta base. Pero bueno, amigas, la verdad es que yo siempre, esta base de cristal, la que mantengo como centro de mesa, me encanta. Esta nos la regalaron hace años. Es de Tiffany. Y los tulipanes, eso los pondría en esta base preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agregando es este mantelito tan lindo. Vean, tiene forma de huevo. Está en Ross en $7.99. Y ahora voy a estar agregando mi vajilla favorita. Vean qué belleza. Esto es de la colección de Lennox. Y lo compré por Macy's. Vean, con hortensias de color lila, azules, rosa y muchas mariposas, abejitas. Este es el plato del medio. Ahí ven los tres colores. El rosa, el lila, el azulito. Es una colección de jardín. Y aquí está el bowl. Vean qué belleza. Van a ser las del medio. Para decorar. Estas son las servilletas que voy a utilizar. Las compré en HomeGoods. Están bellísimas. Vean, qué belleza. Muy finas. Con hilos plateados. Me encantan. Música Están bellísimas. Vean, qué belleza. Estas van a ser las copas que voy a utilizar de color rosita, son muy económicas de Walmart, son las que voy a utilizar en esta decoración. De cubiertos voy a estar colocando esta belleza, es una colección muy linda de Royal Albert y la compré en Macy's, pueden verla aquí. Y bueno mis amigos, espero que les haya encantado toda esta nueva decoración para esta primavera 2022 del comedor. No dejes de decirme cuál fue la idea que más te gustó a ti, si tú prefieres la del color en tendencia, esa decoración en lila, también muy linda, con dorado, así muy refinada. O si tú, la que prefieres esta, con el color rosa y con muchos detalles, así como con flores, detalles como de primavera, de jardín. Espero que estas ideas de decoración para esta primavera, te hayan encantado. Te las compartí con muchísimo cariño. También mil gracias, amigas, por todos sus mensajes lindos, sus comentarios, por acá los mensajes que me dejan en Instagram. Mil gracias a todas, estoy muy agradecida con todo su apoyo, de corazón gracias. Y también nos seguimos viendo en mi canal de blog, por allá les sigo compartiendo de mi día a día, les comparto decoración. Espero que todo el video les haya gustado y si les gustó, espero me puedan apoyar con sus likes y también suscribiéndote al canal si no estás suscrita. Mil besos para todas. Chau. 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 Gracias.